Eso se que se ve el espíritu Master Se va logrando lo que quiero, voy luchando a mi manera Siempre persigo el sueño con calma lo que prospera Yo no me desespero, piensan que me estoy tardando Recuerdo vengo de cero y guacha está funcionando ¿Qué me va a decir de todo lo que he avanzado? ¿Qué me van a inventar de todo lo que he mirado? ¿Qué me van a contar de cuando he fracasado? Pero no me detengo, sigo firme de aferrado Ya son varios años preparándome pa' esto Mucho es lo que he aprendido y mira me sigo bien puesto Muchos eventos he tenido, para ser honesto En la radio estuve en vivo, con hechos te lo demuestro Master no se raja, lo he demostrado, contienta la piel Lo que soy bien marcado, elegancia carnal Voy representando, bien criminal el legado dejando Soy de barrio bajo en mi, cora guardado Guachate lo que viene a mi lado, de lo más underje enamorado Sigo en lo de antes, extraño el pasado Yeah, esencial Que huele cachorros, le sigo metiendo al drama Quisieron ponerse y se les trabó la palanca Diga lo que diga, no necesito amenazas Pendientes al whatsapp por si quieren tirar barra Quiero ponerme al tanto, vengo por todo lo que había logrado Maleducados donde dejaron los valores que les había formado Le prendemos fuego, ponle play que sonará Los pies en la tierra, caminar no está de más Arce colocó, desarrollo y la pegó Soy del team 98, los que no dicen que no Tóxico, bien cabrón, claro que lo hago mejor Si no me echo borracho, solito soy un perdedor La firme enmarcada de elegancia criminal De las 51 barra no se olvidará Colonia, Jalisco, San Gaspar y San Julián Y de los buenos ratos yo sé que Es el 04 Hoy nos persinamos con un tabaco en la boca Buscando la manera de tener lo que me toca Aquí nadie me conoce cuando se arma alguna bronca Y no hablo de mentiras, soy un globo que no flota Sin apoyo, sin amor y sin cariño Unas ganas de jugar como si fuera niño Ideas en la memoria con estilo fino Jurando mil palabras y solo camino Acompañado a dos personas que le meten precisión Sin olvidar de donde somos y hasta donde estamos hoy Es cuestión de eficiencia y meterle pasión Que nadie ve lo bueno ni tampoco a donde voy Volver a todo lo bueno que no quise ver Volver a mi calidad para hacer una letra bien Volver a cada momento que perdí cuando fallé Volver a lo bueno, volver al amanecer, nigga Volver a la leyendo 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 a la ley